Música Hola a todos, como pa' aquí estamos en un nuevo capítulo de Survival Sub 2 Y mirad que de gente hay por aquí, siempre que voy a grabar os aviso para que vengáis al guard y salgáis por lo menos en el vídeo Ya sabéis, antes que nada 200 pedazos de likes para seguir subiendo la serie que sé que os gusta Que visite vuestras casitas, que enseñe vuestras cosas y demás Pero hoy lo que voy a enseñar es mi casa, que ya tengo toda la estructura terminada por fin Madre mía de mi alma, lo que me ha costado de verdad Vale, como siempre lo primero que voy a hacer es ver los regalitos que me habéis mandado Por si hay algo dedicado, cualquier cosa, vamos a ver por aquí Y daros las gracias por supuesto a todos los que me ponéis todas estas cositas A ver, uy, me ha gustado tu casa Candy, pues muchas gracias Candy y un saludito para aquí, para ti, uy para aquí Es que como me están tirando de un lado para otro para Crystal de Stargirl Pues muchas gracias, esto me lo voy a poner en el cofre aquel Y regalo mi casa, eh, que pone aquí Vamos a ver que me dice este hombre Hola Crystal, te vengo a decir que te tengo un regalito en mi casa Espero que te guste aunque no es mucho valor Da igual, si lo que cuenta es la intención, aquí el valor no importa Visita mi casa en un vídeo Hecho, ¿y quién era? Vale, pero esta persona está por aquí si no me equivoco Míralo aquí, J2 Diego, creo que es Ay, que no lo veo No te veo, aquí, vale Es este hombre, el que tiene esto rojo en la cabeza Que la verdad es que un saludito muy grande para ti, J2 Diego Porque me has ayudado una barbaridad con mi casa Me ha dado un montón de cuarzo y demás Y mirad que bonito, este ya lo he puesto yo de decoración Ay, madre mía Mirad, o sea, os la voy a enseñar así Primero de fondo Lo único que me falta de la estructura Uy, me veo, me veo aquí Madre mía, mi cabeza Lo único que me falta de la estructura Es poner los cristales Y ya está, si no me equivoco Pero quería tenerla terminada antes de empezar nada, ¿vale? Y entonces mirad Le voy a dar una vuelta a toda la casita Esto es de frente Le he puesto antorchas No se va a quedar así porque está muy, muy feo Pero le... Esto es... Ay, yo no sé lo que iba a decir Ah, sí, vale Que cuando ya ponga todo y demás Los cristales y todo Pues ya era para que no salieran bichos Simplemente Mirad, esto es un lateral Yo creo que al final sí que lo voy a dejar de estos colores Porque no me ha degustado mucho Yo pensé que el naranja quizás iba a quedar feo Pero no sé La combinación de blanco, marrón y naranja A mí por lo menos me gusta Si os ocurre algo mejor Me lo podéis dejar por los comentarios Porque otra cosa que pensé yo que podía quedar bien Era la arcilla tintada de blanca Que se queda así como beige O algo así No lo entiendo si es blanco Pero bueno, que lo vamos a hacer Pero al fin y al cabo Es blanca Aunque parezca beige Pero el cuarzo es blanco Entonces creo que es mejor que quede naranja Y ya por último este ladito Mirad, la verdad es que a mí Me ha costado una barbaridad hacerla Y me ha costado tanto Que es que me encanta O sea, a lo mejor decís Cristal, que fea Pues puede ser Pero me ha costado tanto Que estoy orgullosa de mi casa Y de lo que he conseguido hacer Porque no tenía ni idea Mirad, mirad que mona salgo por aquí Y ya No Iba a decir, ya le habrán terminado el pelo al ocaso No, todavía no se lo han terminado Tiene la cabeza cuadrada A ver si se la terminan Y a ver cómo queda Vamos a cerrar la puerta No vaya a ser que se escape alguien por aquí A ver Tranquilidad Vale, pues esto es mi casa Vale Lo que quiero hacer ahora Eh No sé Vale Si quitar Uy Mira, ¿ves? Es lo que digo Muchas gracias Es que me da muchísimo cuarzo Todo este cuarzo Que tengo yo ahora mismo Encima Estos dos stacks Y este Me lo ha regalado él Y ahora Voy a tu casa Ahora te lo digo Te doy más cuarzo Me dice Muchas gracias En serio Uy Una chuletita Muchas gracias La verdad es que tengo hambre Así que Me la voy a comer Aquí está Mira Mira Qué rica que está La chuletita que me ha dado Muchas gracias De verdad A todos los que me dais cositas No es necesario Pero yo sé que lo hacéis Con mucho cariño Oh, muchas gracias No sé si Creo que a ti, ¿verdad? Y si no Pues a Tatiana También un saludito No importa De verdad Muchísimas gracias Yo sé que lo hacéis Con todo el cariño Y por eso Os lo recibo, ¿no? O sea Os lo acepto El regalo Porque si no Me daría esta cosita Y demás A ver Eh Pues eso Que no sé si lo que puedo hacer Es quitar el césped Y poner el techo O sea, techo Ay, madre mía Cris ¿Cómo estás? Ay Qué guapa que estás, Fede Nunca la terminaré de decir Pero es que pasa tantas cosas Que madre mía Cristal ¿Por qué no te casas con Locaso? Pues porque Locaso No quiere casarse conmigo ¿Qué le voy a hacer? Si es que no me quiere Él no se casa nunca con nadie ¿Qué le voy a hacer? Candidatos a que me case con él O ella Por favor Dejádmelo por los comentarios Oye Todavía algún sorteo Y me caso con alguien Ya veremos Ya veremos Pues eso Lo que estaba diciendo Es que no sé todavía Si Si quitar el césped Y poner maderita O no sé de qué hacer el suelo Pero Poner algo Con losas Porque me gusta más Cómo quedan las losas O ya ponerlo desde aquí Y subir la puerta Un pisito más arriba Porque como el techo es alto No hace falta que suba Toda la estructura uno más Así que No sé exactamente qué hacer Si alguien tiene una recomendación Pues que me lo deje Como siempre por favor Porque ya sabes que leo Todos los comentarios Y aunque tardo bastante En En contestarlos Siempre los acabo contestando todos Y bueno Solo me falta poner ya Los cristales Y las estructuras De por aquí O sea Las paredes y demás Para separar las habitaciones Que la planta baja Me gustaría O sea A ver A mí me gustaría entrar Y quizás que esto sea el garaje Aquí me haré un super coche Ferrari Todo terreno No lo sé Descapotable No me importa Lo que sea Luego Por aquí puede ser el salón Si vamos al pasillo Por algún lado Quizás por aquí Una cocina así grandota Con algún horno eléctrico Lo que sea En alguna esquinita Por aquí quizás el baño Porque claro El baño La cocina No sé yo Y al lado del salón Lo que sea Tiene que estar A lo mejor Pues mire Si el garaje está aquí El baño puede estar aquí Y ya que del pasillo Salgamos aquí Que esto sea como una mini Terraza así cubierta Y luego salgamos Y ya esté Esta terraza por aquí Que esto ya lo haré El invernadero Pues quizás más alargado O algo Para que no quede feo No lo sé ¿Vale? Entonces esta sería La primera planta O sea La planta baja Esta sería La primera planta Que no sé por dónde poner Las escaleras para subir Porque Esas otras No tengo escaleras Por eso he venido volando Para enseñaroslo Y bueno Esto ya son balconcitos Este de por aquí Este de por aquí Son balconcitos Y ese de ahí al fondo Y por aquí pues Quedaría poner Algún baño Quizás también extra Y las habitaciones También podría ponerla aquí Claro yo O sea No sé yo Y luego Por último Tenemos esto de aquí Que aquí ya sí que no sé Qué hacer En el tejado O sea en el tejado No sino en la parte de arriba Que ahora mismo no sé Cómo se llama La guardilla puede ser Pues tampoco sé qué hacer Porque claro Haría la sala de cofres O no Porque la sala de cofres En un tercer piso Es mucho 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 Eh 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 Sabéis Que no se puede subir Que es que Os mato Os mato Que esto es sorpresa Para el vídeo Que nadie suba Aprovechando el bus Porque me los cargo a todos A ver Pues nada En serio Decidme Cómo puedo Organizar la casa Si se os ocurre Algo que pueda hacer En la planta de arriba Y eso Y luego Tengo yo La cosita de decir ¿Vale? No sé si venir por aquí Uy No quería volar No sé si venir por aquí Y en algún lado Hacer Para abajo Un Un desván ¿Vale? Y ahí poner la sala De suscriptores O quizás No tengo ni idea Si a lo mejor De venir por aquí Y quitar los árboles Y ya ponerlos a lo mejor En otro lado O más juntitos O algo Porque aquí los tengo separados Pues para que se vea bonito Y tenerlos ahí Bien organizados Pero a lo mejor Hacer por aquí una casa bonita De varios pisos de alto Y demás Y que sea la sala de suscriptores Con alguna entrada bonita Todo lo que estoy diciendo Pues me lo podéis comentar vosotros A ver que os parece Y la verdad es que hoy Simplemente tenía pensado Enseñaros un poquito la casa Y quizás pues Ir haciendo Mira Voy a hacer Es que no No me fío yo Es que los cristales Por ejemplo A ver Mira por aquí Vamos a buscar Ostras No me creo que lo haya abierto De primeras Esto es un milagro A ver Vamos a ir Por aquí Y creo A ver Ahora es cuando viene Que aquí Que no sé cómo se hace Vale Cristal ha sabido hacerlo Bien por cristal Esto por aquí No sé si será suficiente Así que Y si no Pues ya lo Es que esto es mierda Me lo robes Que hijo Reviento A ver Vamos a poner esto por aquí Eso ya lo guardaremos Luego las cositas Que me habéis escrito Y demás Y la Y el banner ese que tengo Por aquí Puedo poner por ejemplo Esto Porque claro Quiero hacerlo De una forma bonita Eh Que ya me iba a entrar Y me iba a quitar El hueco de la ventana Ay Que me quieren romper la ventana Me queréis romper la ventana Que mala gente Que soy De verdad Espera 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 Que te abro la puerta Eh Que ya puede pasar Vale Esto Si os parece Que puede estar mejor De otro color También me lo podéis comentar Que eso ya lo estaba pensando yo Pero no sabía muy bien Y esto como lo puedo poner En el de fuera O en el de dentro Yo creo que en el de fuera Puede quedar más bonito Mirado Desde los dos ángulos ¿No? Porque aquí por lo menos Tienes el huequito Y te asomas y demás Y por fuera pues ves eso Así tal cual Vale Vale Entonces por aquí Eh Ponemos los cristalitos Jeje Los cristalitos Bien Aquí podemos hacer esto Yo de momento pongo esto Y bueno Luego si me decís un color Que yo diga Oh este color seguro Que hubiese quedado mucho mejor A mi me da igual Romperlos y coger más arena Y hacer cristales Y volver a cambiarlos Si es que no me importa Pero oye Por probar Tenemos que probar de alguna manera ¿No? A ver si nos gusta Así que de momento así ¡Aaah! Ahora te ha quedado fuera Ahora se ha quedado fuera Por intentar pasar A ver Bien Y esto No sé si hacer la puerta La puerta Madre mía La puerta del garaje ¡Uy! Me quedaba esto Pero esto Aquí Ostras Aquí se queda el huequito Vale Entonces ya tendré que poner algo ahí Para que quede bien No pasa nada De momento Por ahí Se nos puede escapar Un gato Por ejemplo Esto ya no sé Si hacerlo de puerta A lo mejor como de hierro Pero quedaría feo Entonces puede que lo haga Con cristal tintado De otro color Seguramente quedaría Bastante mejor Yo lo que estoy haciendo ahora Es las ventanas Esto por ejemplo También es una ventana Porque aquí no se pasa Así como así Así se pasa viniendo por aquí Porque quedaba más chulo No sé A mi me ha gustado más De esa manera A ver Lo hago mejor Si lo hago desde arriba Oh ya se me ha gastado Un stack entero Madre mía Si que soy gastón Así A ver Por aquí Si venimos por aquí Vale Esto lo que irá Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así De cristal Vale O de vallas No 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 Yo creo que de cristal Va a quedar mucho más bonito Que con vallas A ver Igual que por aquí Así que eso ya lo haré En otro momento Cuando ya esté más Yo decidida Cómo hacerlo Y de qué color poner el cristal Yo creo que a lo mejor Cristal tintado de negro También tiene que quedar chulo Porque no se queda negro Negro Se queda semi transparente Entonces Queda bastante bonito El color Es así De esa manera Y yo creo que de esta Eh, 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 eh Me faltaba este Y yo creo que de esta Ya hemos terminado Pero no Y por cierto Esto queda un poco extraño ¿No creéis? Creo que debería de poner ahí algo Quizás Otras losas O sea Como esto Pero ya cuando las tenga a mano Ya lo haré Tampoco voy a estar en el vídeo Yendo para un lado Y para otro Buscándolas ¿Vale? Ahora por aquí Ponemos esto Hoy vamos a ver La casa ya casi terminada Casi, casi entera Eh, por fuera Y me hace mucha ilusión Que la veáis Porque yo espero Que os guste mucho Vale Esto también se tapa Con cristal Porque por aquí No se entra Obviamente Que vas a ir por ahí Que te cae Os imagináis Una casa que tenga eso Y aventurar Eso es aventurarse Cada vez que vas a pasar De un lado para otro Porque es que Te revientan la vida Ahí dentro Eh, y por aquí Esto sí que es Como un balconcito ¿Vale? Como digo Pongo cristales Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así Y se hace un balconcito Más grande Y bastante mono Creo yo No sé Yo la idea que tengo En la cabeza A mí me gusta No sé cómo lo veis vosotros Y esto del techo Pues he hecho algunas líneas No sé Era lo que se me ocurrió En ese momento Creo que queda un poquito Extraño No del todo bonito Pero No sé Es que el techo Sí que no sé Cómo hacerlo Pero viéndolo Desde fuera O sea Quiero decir Vengo por aquí Que creo que esto No lo he enseñado Y mirad O sea Esto es como Un poco satánico Son símbolos raros Pero bueno De momento Pues lo he dejado así Porque es lo primero Que se me ocurrió Digo Pues lo pongo así mismo Vale A ver Tengo Yo creo que ya tengo Las ventanas por todos lados Los cristales puestos Así que Está perfectamente Eres muy guapa Me dice Muchas gracias De verdad Oye Pero esto no me ha gustado Cómo ha quedado Sí eh Tengo que venir A ver si me queda Aquí Vale Vale Pues me queda Uno Dos Bueno Voy a cogerlos todos Por si acaso No vaya a ser Que luego tenga que venir Otra vez Así que este lo pongo Por aquí Vale Quizás Queda O sea Queda mejor seguramente Con la losa sola Pero que quede el hueco Ese del cristal Es un poco feo Y ya que estoy Pues voy a arreglar Esto de aquí abajo Vale Si eran tres veces Y así que quede bonito Vale Pues nada En serio Por favor Dejadme por los comentarios Si os gusta mi casa Ya solo me queda Solo en las paredes De separación De todas las habitaciones Así que Vamos a ver ¿Cuándo se va a conectar Locaso? Pues Locaso se ha conectado Hace un ratito Así que No sé cuándo se volverá a conectar Y esto Yo creo que ya están Todos los cristales Mirad que casa Madre mía Que a lo mejor Vuelvo a repetir A lo mejor Es la casa más fea Que habéis visto En toda vuestra vida Minecraftiana Pero es que Como la he hecho yo Y me ha costado tanto Pues a mí me gusta Vale Me ha quedado Este Que esto era Ventana Porque se entra Y se sale por aquí Cristal Que es que no te enteras Vale Y eso es puerta Y por aquí Y por aquí no hay nada Perfecto Pues ya está Solo me queda quizás Tintar algo De algún color O sea cristales De algún color Y ponerlos Pues de vallas Porque ya blancos No me gustan Así que Así está Súper bien Ahora voy a poner Por aquí una cosita A ver J2 Uy no 3 no J2 Diego Ahí Tenías algo Que enseñarme Que Uy Que enseñarme En tu casa Vamos a ver Porque creo que Que en el libro Me decía Que quería enseñarme Algo Si espera Vamos a ver Vamos a ver Diego O sea ¿Dónde estás? No sé dónde está Que guapa Mirad eh Las gemelas Somos las gemelitas Me encanta Cuando ponen Mi skin Y de repente Me veo A muchos Joss Por ahí A ver si Diego Vivía por aquí En esta casa Si no me equivoco Pero vamos a ver Me ha dicho que espere Pues yo espero Ay chicos Que os he dejado Un poco encerrado A ver Pasar por aquí Por favor Por aquí Por aquí Bueno Por aquí Que es mucho más fácil Ay me han pegado Ve Es salir Y me pegan Esto es increíble Vale Lo he dejado abierto Por si quieren Venir conmigo Así que vamos a ver Mándate No pero si estoy Al lado tuyo No te preocupes Diego Si estoy aquí A ver Enseñamelo Por favor Que a mi me hace ilusión Ver todo lo que me hacéis Bienvenido a la casa del terror Uy que miedo Uy Madre mía Que salto pegado ahí No Para el cristal Oh a ver Que hay Uy que Oye Está decorado Super bonito Me da pena Cogerlo A ver Se lo voy a poner Uy Madre mía Lo cojo todo Es que me da pena Ha quedado super bonito De verdad Mira le están dando Un regalito Te están dando a palo Aunque suene medio raro Todo es para ti Oh Pues muchas gracias En serio Yo no sé si me va a caber Todo en el inventario Vale parece que sí Pero por muy poco Vamos a ponérselo por aquí Muchas gracias De verdad La verdad es que me ha ayudado Muchísimo Para construir mi casa Y demás Porque me faltaban Bloques de cuarzo De todos los que tenía Todavía me faltaron Muchísimos más Y él me ayudó bastante A ver Enseña mi casa Bueno pues claro Ya que estamos Vamos a enseñarla Por aquí se entraba La casa del terror Vale está Con bastante estelaraña Tienes que limpiar Diego eh Tienes que limpiar Vamos a que Si venimos por aquí Esto tenemos como Una habitación Madre mía Creo que tengo Lo del salto activado Porque me subo Sin saltar ¿Sabes? Pero bueno Ya lo cambiaré Y tiene por aquí Pues todo esto Para hacer las pociones Esto que será Ah ¡Eh! A ver ¡Oh! ¡Qué gracioso! Se abre la persianita Esta Oye está guay Y un arco por aquí Está bastante chulo Me está poniendo nerviosa Esto de saltar Sin querer eh El escritorio Que es que siempre me encantan Los escritorios estos Que os hacéis por aquí Cuarto del terror Madre mía Yo no soy capaz De apretar calabaza de cristal Sin Ah esta es la que yo le regalé Mira la tiene aquí guardadita Y por aquí ¡Uh! La música A ver que más tiene Oh Ahora se escucha de fondo La sala de pociones Y encantamientos Tiene por aquí Vienen organizadita Y todo Y por último Es la sala En construcción Así que en esa No se puede entrar No la podéis ver ¡Ostras! Se le ha caído la silla Diego que se te ha caído La silla Vale ya la ha colocado Oye pues está ¡Uy! Aquí abajo hay más Es verdad No me acordaba Ok Yo le había regalado Dos vacas Y mirad Ya le está Lo que tiene Madre mía Con todos sus cultivos Y todo Pues Diego Muy bonito La verdad eh Muy bonito Y aquí tiene El cofre Vale Pues ya solo me queda Hacer una cosita Más Uy que no salgo Madre mía Vamos a ver si por aquí Está esta personita Porque antes me dijo Que quería enseñarme una cosa Que quería que fuera Así que vamos a ver Si está Todavía Porque me ha dicho Que mientras se iba Se iba a estudiar Y demás Así que A ver si me dice algo Madre mía Esta casa eh Oh Por aquí Uy mira mi cabeza Estoy al lado de mi cabeza Si me ponen que si está Pero no No me responde Así que Voy a hacerme TP TP Aquí A ver si está Por casualidad En donde quiere Que yo viera Donde quería Que yo viera Ostras Que chulo esto ¿No? Y eso que lo he visto Sin querer Esta soy yo O me estoy Emocionando demasiado Creo que me estoy emocionando Pero el pelo Se parecía un poco Uy mira Esta era pink Y esta es Alexa Y que Y si soy yo también Ay Uy me falta un poco De frente todavía Pero está quedando Súper bonito En serio A ver Entrando en el área De Maite Maite Muchas gracias Si eres la que ha construido Esto de verdad Está quedando súper bonito A la que me creí Que era yo Pero no sé Y creo que no Si soy Por casualidad También gracias Que no lo tengo Que no lo tengo claro Y esto de quien es A ver si Entrando en el área De Ivo Ivo Te ha quedado Súper bonito En serio En serio Mirad Están todos Por aquí Por aquí está Locaso Está Maltrox Este creo que es Queco Este no sé si será Nexo Este de No Este es Nexo De por aquí Está Zulim Pink Madre mía Están todos Mira Roar Diter Están todos Que bonito De verdad Creo que Ivo Ahora mismo no está Pero bueno Por lo menos salen En el vídeo Luego ya cuando Uy Esto es como Medio blanquito Pero bueno Está súper bonito Cuando ya la pille Aunque no esté grabando Por lo menos Ahora lo he enseñado Y luego Le daré las gracias Y Y le firmaré Un cartelito Que creo que quería Que se lo firmara Oh Voy a Voy a traer a la gente Aquí Aunque es un poco Suicida Pero a ver T.P. Accept Para que la gente Lo vea también Mira Qué bonito Me encanta Si alguien más me lo manda No sé si No Pensaba que alguien más Me lo había mandado Pero no Ay me encanta En serio Muchísimas Muchísimas gracias A los que os tomáis tiempo Para hacer este tipo de cosas Porque es lo que más cuenta Para mí Es lo que más ilusión Me hace Venir aquí Y decir Ostras Alguien ha Tardado O sea Ha cogido parte de su tiempo Para hacerme Este detalle Y me hace súper feliz De verdad Así que muchísimas gracias Por aquí Estar Que él También la he traído Oh Me encanta Pues nada Yo creo que voy a despedir A despedir el vídeo Por aquí Porque me ha gustado mucho Oye A ver Lo voy a poner Así de fondo Y nada chicos Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Limpiame Y dejame un comentario Y gracias a todos Los que hacéis esto En serio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!